Bueno, ¿se me escuchan? Sí. Disculpen la voz, estoy un poco enfermo, pero quise venir igual a presentar. Lo que van a ver va a resultar por momentos un poco redundante respecto de lo que presentó Wolfgang, por razones históricas, que fundamentalmente tienen que ver con que todas estas ideas que Wolfgang lleva a Alemania nacen en Buenos Aires, en el contexto sobre todo de la cátedra Walter Gropius, que era dirigida por Wolfgang, donde a partir del año 2006 aproximadamente empezamos a pensar estas cosas y sobre todo a partir del año 2008 se empezó a pensar de manera concreta en el armado de una maestría, que tenía que ver con estas ideas y que luego iban a ser trasladadas a Berlín. A ver, ¿dónde apunto con esto? Ahí. Bueno, el máster se llama Open Design, como ya escucharon en la presentación de Wolfgang, y es un máster que se desarrolla entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Humboldt de Berlín. El máster tiene como directores a Wolfgang Schaffner y a mí, como vice-directores a Ernesto Marceca, que viene de Química, de UBA, y a Ignacio Álvarez Hameling, de Ingeniería, de UBA. Y la coordinación tiene en cada país a Rocío Agra y a Hannah Grosser, en cada uno de los dos países. El concepto de Open Design nace originariamente a partir de la idea del diseño interdisciplinario, esta idea que plantea Wolfgang, y en algún momento se termina concretizando con la idea de un diseño abierto, que tiene que ver con que el diseño se ubica en un lugar de comunicación de las disciplinas, y sobre todo que establece una estrategia abierta de funcionamiento que permite a las otras disciplinas participar de sus propios procesos. El planteo de esta interdisciplina a mí me parece interesante hacer hincapié en algo que parece obvio, porque todos hablamos de interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina, interdisciplina, es algo muy común. Y si uno entra a ver cualquier formato de maestría, incluso hoy en día algunas carreras de grado, aparece la palabra interdisciplina. Lo interesante es ver a qué se refiere esa palabra interdisciplina, porque, por ejemplo, en el caso de los diseños, uno podría decir que la propia facultad de arquitectura y diseño de urbanismo ya es una facultad interdisciplinaria porque contiene seis, siete carreras que por lo tanto obedecen a distintas disciplinas y que ya es un contexto interdisciplinario, a pesar de que todas se refieren de alguna forma al campo epistemológico del diseño. Sin embargo, la interdisciplina a la que nosotros estamos apuntando es una interdisciplina radical. Y esto tiene que ver con poder pensar cómo integrar a todas las disciplinas en un trabajo conjunto, en un trabajo común, en un trabajo orientado a proyectos fundamentalmente. En este sentido, Wolfgang ya había mostrado que hay tres ejes fundamentales, tres vértices fundamentales que se conectan, las humanidades, las ingenierías y las ciencias naturales exactas, donde el diseño empieza a ser un centro que es al mismo tiempo interfase e interfaz, que sirve como medio de comunicación, pero también como ambiente, como entorno, digamos, de trabajo. Pero uno podría considerar también, mirando la figura, que se trata de un tetraedro y no de un triángulo. Y en ese sentido, el diseño juega como un vértice de ese tetraedro, por una importancia igual a la de las otras disciplinas. Con esta ambigüedad de la figura me parece interesante poder jugar. Hoy en día estamos incluso pensando que la figura debería transformarse en un octaedro y en el otro vértice tener a la medicina. Estamos explorando cada vez más esa posibilidad. Bueno, Wolfgang ya habló del design turn. Lo importante acá es, creo que el design turn es algo que básicamente es un diagnóstico sobre las disciplinas. No es una propuesta, es algo que está pasando. Es algo que está pasando fundamentalmente en ejemplos como la nanotecnología, la biología sintética. Pero que está pasando también en las humanidades y también está pasando en las ingenierías, está pasando en todas las disciplinas, a distintos ritmos y con distintos impactos sobre el propio campo disciplinar. Lo interesante acá es plantear cómo, y tiene que ver con preguntas que se hicieron antes, plantear cómo es importante conservar la especificidad del conocimiento disciplinar con toda la flexibilidad posible en la transformación de ese conocimiento disciplinar. No perder esa especificidad de los conocimientos y al mismo tiempo potenciar esta interacción entre las diferentes disciplinas. Esto tiene que ver con un contexto en el cual nosotros pensamos, cuando aparece esta idea, cómo darle forma, cómo ubicarla, sobre todo en un contexto de formación. El contexto de investigación obviamente toma cuerpo en Berlín con el clúster, primero con Image Knowledge Gestaltung y después ahora con Matters of Activity. Pero desde el punto de vista formacional, educativo, nosotros consideramos que justamente el trayecto de grado tiene que ser un trayecto que conserve una formación disciplinar, que pueda concentrar una especialización sobre determinados temas, una cantidad de conocimientos, de metodologías y de capacidades que tienen que ver con temas específicos y que en ese sentido el doctorado, por ejemplo, tiene un rol similar, casi diríamos de hiperespecialización. Y en ese sentido se ubica la maestría como el lugar posible entre dos hitos de la especialización disciplinar para ubicar este campo de la formación de recursos humanos en la interdisciplina. Esta formación de recursos humanos tiene que ver además con un planteo que es, así como es radicalmente interdisciplinario, también es importante el aspecto colaborativo. Y en ese sentido lo que se plantea es que no solamente los estudiantes puedan obtener una formación en esto que estamos trabajando como campo del diseño abierto, sino que además la interacción entre el equipo docente también es una interacción fundamentalmente interdisciplinaria. Y por eso se arman equipos de docentes de diferentes disciplinas. Esto se da en trabajo en laboratorios que se están construyendo y que se están desarrollando. Este es el laboratorio en Berlín. Y que fundamentalmente derivan en este diseño abierto para la innovación, que como dice Wolfgang, se ubica prácticamente como una necesidad actual. Lo deberíamos pensar como algo que el mundo, en cierto sentido, está necesitando. Que estamos asumiendo en algún sentido el desafío de formar a esa gente que van a poder ser los primeros, los pioneros, en un campo en desarrollo, un campo en crecimiento. La estructura, como yo les decía, tiene que ver con un primer año en la Universidad de Buenos Aires, un segundo año en Humboldt, que es compartido en el cuarto cuatrimestre de selección, el desarrollo. Ahí tenemos los dos contextos. En UBA en realidad se desarrollan las tres facultades de arquitectura y diseño, ingeniería y ciencias exactas y naturales. Entonces, el primer cuatrimestre trabaja sobre los elementos, el cuarto sobre los experimentos, perdón, el segundo sobre los experimentos, el tercero sobre los proyectos y el cuarto es la tesis, como les decía. Les voy a mostrar muy rápidamente cuál es esa estructura para que ustedes tengan una idea de cómo se implementa esto. Esto tiene que ver, cada uno de los cuatrimestres se divide a su vez en las estructuras espaciales, el estudio de las tecnologías, de los medios tecnológicos, de las estrategias de diseño y en el laboratorio interdisciplinario, que es el lugar donde se realizan fundamentalmente las prácticas y donde se integran el resto de los conocimientos. Esto toma esta forma y se le agrega además lo que nosotros llamamos las competencias interculturales, que son cursos que tienen que ver en algunos casos con formación en idiomas, pero en otros casos con formación específica en esto que nosotros llamamos la competencia intercultural, que es fundamental también para nosotros. Por otro lado aparecen, cruzando esta estructura, cuatro temas fundamentales que están en relación a los temas que están apareciendo, a los temas de investigación de Berlín. Uno es Active Matter, que ya lo presentó Wolfgang, otro es Coding, el otro es Visualization y el otro es Synthesis. Esto se ve cruzado por una cantidad de operaciones, algo que nosotros denominamos operaciones, que en un sentido básico son operaciones que tienen que ver con filtrar, tejer, cortar, las operaciones más básicas posibles, que se trasladan a todas las escalas y a todos los temas, que en una segunda instancia aparece asociada al concepto de Openness o al concepto de Opening, que significa la apertura o que significa abrir, y que en tercer lugar aparece asociada al concepto de Growth, al concepto de Crecimiento. Esto se superpone en esta estructura y deriva en una cantidad de temas que van apareciendo del cruce justamente entre estos distintos docentes, del equipo docente que vienen, que provienen de distintas disciplinas, en un sentido radical, como yo les decía. Aparecen docentes, que son docentes investigadores, prácticamente todos ellos, que desarrollan su actividad en disciplinas radicalmente diferentes. Además esto se complementa con una plataforma online donde se desarrollan los programas y donde se puede tener una interacción a distancia entre docentes y alumnos. Y fundamentalmente nosotros pensamos que estamos en algún sentido inventando una profesión. Porque es algo que todavía no tiene nombre, que nosotros lo llamamos Open Design para ponerle algún nombre, esta idea de este diseño abierto, interdisciplinario, pero que fundamentalmente se ancla en algunas cuestiones muy específicas. El Open Designer puede coordinar, participar, evaluar, crear y liderar equipos de trabajo radicalmente interdisciplinarios en empresas, organizaciones o emprendimientos. Puede diseñar soluciones inteligentes en su campo de actuación, así como planificar, proyectar, gestionar, proceso de innovación y desarrollo en general. Puede analizar e identificar problemas complejos y funcionales para formular e implementar alternativas estratégicas. Puede funcionar como nexo, interfaz o articulador entre diversas culturas, en equipos de proyecto, tanto en lo que se refiere a nacionalidades, idiomas y costumbres, como a métodos y perspectivas profesionales. Puede adaptarse rápidamente a contextos de trabajo disímiles y cambiantes, gracias a la ductilidad y la capacidad de respuesta desarrolladas en la carrera. Y puede hacer uso de una extensa red global de profesionales e investigadores de disciplinas radicalmente diferentes en las principales ciudades del mundo. Acá hay algunos ejemplos de la cohorte anterior que han recorrido el mundo con sus trabajos, han desarrollado diferentes workshops, están desarrollando actualmente y entregando sus tesis de maestría. Muchas gracias. Aplausos 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 en donde justamente hay como fuertes vínculos de la producción del diseño para distintos sectores académicos, productivos, la generación de talleres, la generación de conocimiento, empezando con el CMD, el Centro Metropolitano de Diseño, pasando por el Plan Nacional de Diseño, que tiene una fuerte vinculación de promoción a nivel federal, en cuanto a la inserción de diseñadores hacia la industria, pasando por el INTI, la creación de INTI Diseño, que tiene que ver también con la certificación en diseño, la generación de procesos, protocolos, bases de datos de diseñadores, y cómo en el 2013 la inserción del Centro Internacional de Diseño del Conocimiento, Tomás Maldonado, pone en escena el diseño como interdisciplina a nivel internacional, en primera instancia con la generación de vínculos con Italia, y después se abre a nivel internacional con Alemania, España y otros puntos fuertes, pensando en nuevas áreas donde el diseño puede tener participación y amplíe el campo del núcleo duro de la disciplina, ofreciendo como nuevas oportunidades de pensamiento como integrador. Las estrategias de organización, digamos, de los proyectos del centro, que están en el polo tecnológico, donde actualmente hay más de 38 proyectos interdisciplinarios, se centran básicamente en el emprendedurismo, con BIO en una aceleradora biotecnológica de Rosario, en la génesis de los materiales, aplicados básicamente desde las oportunidades que generan las materias primas en Argentina, cómo podemos empezar a ser competitivos y generar nuevos materiales, como hablaban recién, a partir del aprovechamiento desde ese insumo vivo, desde el desarrollo productivo, trabajando en clústeres industriales, parques industriales, con el sector juguetero plastiquero, con el escenario de las oportunidades que nos dan las biorefinerías y el agregado de valor en productos como la soja, en centros de estudios y formación de recursos humanos, con el contacto que tenemos tanto con todas las universidades nacionales como internacionales, en centros de investigación en diseño, con organizaciones del tercer sector, en cuestiones de tecnologías del bienestar y tecnologías del hábitat, justamente para empezar a generar nuevas oportunidades y mapeos, en donde el diseño puede comenzar a generar como una disrupción en las barreras de las disciplinas y pensar en nuevas generaciones de productos. El Centro Tomás Maldonado está en el I4, que son los Institutos Interdisciplinarios Internacionales de Innovación, donde hay cinco institutos que tienen que ver con distintas áreas focales, ahí se ve como el SIECTIC, el SIVIOBA, o sea, están como distintos centros y se puede ver al Centro Tomás Maldonado, justamente que es el que tienen como las más apropiaciones de vínculos que tienen que ver con la generación de conexiones transdisciplinares. Básicamente, las potencialidades que tienen y que ven para las relaciones con estos institutos, tienen que ver con las energías, que son las que permiten las generaciones de disrupciones y las generaciones de revoluciones industriales, las cuestiones de la generación de nuevos productos, la formación de recursos humanos y, por último, todo lo que tenga que ver con la generación de nuevas tecnologías. Sobre la base de eso, el Centro como que posiciona en un mapa de saberes una etapa metaproyectual, donde lo importante es la generación de vínculos que tienen que ver con pensar prospectivas de escenarios, la interrelación con distintos grupos de investigación específicos como modo de romper las barreras y pensar de manera disruptiva esa generación de conocimiento explícito, ver cómo podemos empezar a darle apropiación a sectores emergentes en la Argentina. Tiene que ver con una parte más meso, que es la traducción de ese conocimiento y empezar a pensar como aplicaciones reales en artefactos, en situaciones como prototipados rápidos. Y, por último, la parte de integración que tiene que ver con la academia, pensando en justamente cómo ese conocimiento que se fue transformando empieza a bajarse a ciertos sectores. Como parte de eso, traigo como dos ejemplos en los que estoy formando parte en estos proyectos, de los 32 proyectos. Uno tiene que ver con una startup científica en Santa Fe, donde se generan este tipo de mapeos, que también viene a sumar al recorrido que se hacía recién, donde estos mapeos nos permiten pensar en una etapa inicial, cómo son los procesos de co-construcción a partir del armado de mesas para pensar nuevos escenarios. Bioproductos es una empresa de Santa Fe que genera valor agregado en cultivos energéticos. En primera instancia, la soja, porque es el know-how conocido, pero ahora pensando en otros sustitutos. Estas mesas, digamos, de trabajo conjunto, nos permiten trabajar con diseñadores, ingenieros, biotecnólogos, químicos y empresarios, y pensar como spin-off de empresas grandes que necesitan como radicalizar y pensar más allá de lo que están produciendo. En la etapa uno tenía que ver justamente con el desarrollo libre a partir del know-how de todos estos científicos, tecnólogos y empresarios, justamente para desarrollar las capacidades que pueden tener a partir del conocimiento de cada uno. En la etapa dos es cuando se empiezan a validar y a prototipar y cada uno de los especialistas trabajan con sus propios laboratorios. Y en la etapa tres, que no es menos importante, pero que aparece como menos condensada, tiene que ver con lo que, por ejemplo, decían recién, del grado de especificidad. Una vez que se trabaja, se aborda y se encuentra cómo este conocimiento puede ser transformado, pasan a los especialistas, a los ingenieros, a los biotecnólogos, para transformar esas ideas a realmente llevarlos a productos. Este es un proceso que se manejó íntegramente en el Centro Tomás Maldonado en vínculo con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Farmacia, con la Universidad de Rosario, con una empresa que está radicada en Santa Fe, y el vínculo más importante se hizo a través del diseño de Tomás Maldonado. Acá hay un poco la síntesis de la conclusión de lo que se hizo en esta empresa, que tiene que ver con el pasaje del conocimiento tácito, tres minutos, voy a ser rápido, y mapeando un poco también los fortalecimientos que tienen que ver con el vínculo con la academia, las instituciones, hasta llegar a productos concretos, competitivos, que tienen que ver con pensar en agregado valor a corto plazo, y pensando también en escenarios más a largo plazo. Otro ejemplo que les quería mostrar es la primera aceleradora del CONICET, que está radicada en Rosario, que es BIOR, y que justamente con el Tomás Maldonado, bajo una demanda de ellos, que eran más que nada biotecnólogos, pensar las estrategias de la ruta del emprendedor tecnológico. Ellos tenían como mucha demanda de estudiantes de la Academia de Rosario en Biotecnología, que querían empezar a desarrollar sus propios emprendimientos, en conexión con el área de salud, alimento y agro, que son temas estratégicos, y que tenían como una problemática de cómo generar esa línea, o ese pasaje de ser un científico académico a emprendedor. Entonces, a través de herramientas del design thinking, tiene herramientas de trabajo estratégico, armamos mesas intersectoriales también, para pensar cuáles serían los pasos de integración para que esos científicos empiecen a vincularse, y así generamos como herramientas para poder transformar a la aceleradora en realmente un hub de innovación con científicos trabajando con otras disciplinas. Un poco la síntesis. El Centro de Tomás Maldonado propone como un espacio de interdisciplina e integración donde el diseño empieza a nuclearse como una célula y trabajo en nodo. Dentro de estos 38 proyectos, nos parece que es una semilla lo que se plantea como un trabajo interdisciplinar, donde nos gustaría empezar a tener más relaciones, porque los proyectos que actualmente se están llevando a cabo tienen que ver con una comunidad emergente, una comunidad de relaciones, y justamente nos parece que hay que empezar a abrir más el diálogo, a encontrarse, y a poder generar interacción para agregar valor en Argentina. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Natalia Nupieri. Yo formo parte del equipo del Observatorio de Tendencias de Inti Textiles. Gracias, Ale. Y hoy les vengo a contar qué es Reddit, esta red que formamos hace unos años. El Inti trabaja tradicionalmente en el desarrollo de la industria, en el desarrollo y la promoción industrial y la innovación. Y creemos desde Inti, como decían los chicos, Marina, que ahora hay un centro de diseño industrial. Nosotros estamos en textiles y también tenemos un equipo de diseño, el Observatorio de Tendencias. Creemos que el aporte del diseño colabora en el desarrollo industrial, por supuesto, pero entendemos que es partiendo de la formación. vimos que a raíz de una serie de estudios que realizamos en el observatorio, encuestando a emprendedores y pymes de diseño en todo el país, identificamos que no existe en nuestro país una profesionalización del diseño de indumentaria y textil. Yo vengo desde este enfoque mucho más específico y disciplinar de un rubro, de una rama particular. Y en realidad lo que trabajamos fue unificar a siete universidades nacionales, específicamente pensamos en que sean universidades nacionales, que en conjunto con la coordinación del Inti como una especie de árbitro, porque justamente hay como una dificultad y un trabajo muy específico y muy profundo en articular siete universidades, avancemos en esta progresiva profesionalización del diseño de indumentaria y textil. Entonces, esta Reddit es la red federal interuniversitaria de diseño de indumentaria y textil. Es federal porque pensamos desde el comienzo de la concepción de este grupo, en trabajar en todo el país y tratar de, un poco a propósito, no focalizar en Buenos Aires, tratar de valorar y rescatar el potencial que hay en todas las regiones, desde cada universidad, y por medio de esta agrupación, de este grupo, poder potenciar esas, no solo los valores y las potencialidades de cada región, sino también identificar las necesidades y los problemas que había en cada lugar para poder identificar lo que hay en común y lo que hay de diferente entre cada región de nuestro país. Tengo mi machete acá para no olvidarme de todo lo que quiero decir. Entonces, de esta manera, hablamos de interuniversidades, que es un concepto clave para nosotros, porque el trabajo con las universidades nacionales es realmente arduo. Todos hablamos de trabajo colaborativo y es una interdisciplinar, son conceptos que nos convocan a todos hoy en día y realmente cuando se lleva a la práctica, sobre todo, trabajar colaborativamente entre pares, que son todos, digamos, referentes de las distintas universidades, es una tarea que está poco aceitada y estas instituciones realmente son muy rígidas y es como, ese es el trabajo mayor que tenemos, el de trabajar entre universidades, focalizando siempre en el diseño de indumentaria y textil, que es nuestro rubro, sobre todo viniendo esta convocatoria desde el INTI. Y este es el concepto clave, la idea más importante y el mayor desafío que tenemos y nos llevó mucho tiempo y muchos debates poder ponernos de acuerdo, poder aceptar la mirada de los otros, poder abrir y compartir los conocimientos, no solamente poner en la mesa los saberes de cada universidad o las maneras de hacer, sino también los problemas, los baches, las cosas que no pueden realizar, que muchas veces eso no se quiere compartir con el resto. Esta situación, este trabajo que venimos haciendo desde 2013, la verdad es que fue bastante como remado, pero tuvo frutos en muchas acciones. Y como muchos de los proyectos de los que se vienen hablando y estoy segura que todos los que, muchos de ustedes también participan en proyectos así, la clave son las personas y no tanto a las instituciones, por más que representan a las instituciones, si no damos con las personas que tienen las ganas y el compromiso, muy poco se puede hacer. Entonces, algunas de ellas están acá, Florencia, Mariela, Alejandra, María Alejandra, María Blanca, Nidia, Moriana y una foto del grupo de uno de los encuentros que hicimos. A Reddit la componen, siete universidades nacionales y la coordinación del Observatorio de Tendencias desde Inti Textiles. Las universidades son la UNL de Santa Fe, la UNAM de Misiones, la UNSJ de San Juan, la Universidad de Mar del Plata, la UNT de Tucumán, la UNOVA de Pergamino, gracias, y Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba. y no solamente la interacción o la participación de instituciones locales, sino también internacionales, como veo también que muchos de los proyectos generan este intercambio con instituciones de afuera porque nos enriquecen muchísimo. Tuvimos la oportunidad de trabajar en 2016 y 2017 con el London College of Fashion, perteneciente a la Universidad de Artes de Londres, específicamente con el Centro de Moda Sustentable, que colaboró en la participación de expertos que vinieron a trabajar con nosotros en las diferentes acciones que llevamos adelante. Las áreas en las que esta red que existe desde 2013 se desempeña son en formación, intercambio e investigación. En formación, desde hace más de seis años, desde el 2013 que venimos implementando este programa de formación académica en todas las universidades que no tienen la carrera porque de estas siete universidades Mar del Plata y Pergamino tienen la carrera de diseño indumentaria y textil. Son dos de las tres universidades nacionales, la otra es la UBA, que tienen la carrera, el resto no existe. Nuestra carrera, yo soy diseñadora de indumentaria, en el resto del país. Entonces, más de 450 participantes se formaron en los últimos años en este entrenamiento que sobre todo provenían de emprendedores que ya venían trabajando cosas en todo el país. Apuntábamos principalmente a ellos. Estos son los cuatro bloques en los que organizamos esta formación y el bloque de gestión fue el que se diferenció un poco de la tradicional formación que tenemos en diseño en las universidades que cursamos, las nacionales tradicionales y sobre todo en las privadas que existen en el interior del país. Gestión de identidad de marca, gestión de empresas de moda, fueron como asignaturas dentro de esos bloques que fueron como más novedosas. A raíz de este trabajo en 2018, o sea, este año ya hay una tecnicatura en diseño indumentaria y textil en curso en la Universidad de Tucumán que surgió a partir de todo este trabajo que estuvimos haciendo y el año que viene va a haber una tecnicatura en la Universidad de San Juan también orientada a diseño indumentaria y textil. Las carreras de grado son mucho más complejas como todos los que están en universidades saben de llevar adelante y en general surgen más tecnicaturas y carreras de posgrado como la que también está planificada para el año que viene en Córdoba que está orientada a sustentabilidad. En cuestión de intercambio intercambiamos docentes eso tampoco es algo común los docentes de las distintas universidades van a las otras a dar clases esto en general sucede un docente se encarga de ir a trabajar a otra universidad pero que la red misma comparta profesores es algo bastante especial realizamos mesas de trabajo en cada universidad intercambiando información un poco también lo que contaba Marina con la industria con distintos otros actores intervenientes en el rubro y tenemos una reunión anual que también nos ayuda a consensuar y poder seguir teniendo acciones todos los años y en investigación creamos este encuentro que se llama Interdiseño hace tres años que lo venimos haciendo y es un encuentro de toda la red que es un encuentro inmersivo que dura entre tres cinco días y se hace en una ciudad se hizo en Tucumán en el 2016 en Oberá en el 2017 y este año se hizo en Buenos Aires y en 2016 y 17 contamos con la participación de estos expertos de Londres que nos ayudaron a debatir sobre la relación entre artesanía y diseño sustentabilidad en el segundo encuentro y diseño para la innovación social y en este tercer encuentro hablamos del rol del diseñador que también algunos de los disertantes lo citaron participaron más de 70 personas entre referentes diseñadores emprendedores etcétera que estaban en este en este proyecto Interdiseño y estos son los ocho puntos del manifiesto que pudimos establecer a partir de el encuentro de 2016 que se los voy a leer así para ampliarlos un poquito están en construcción y van a ir evolucionando con el tiempo el primero es fomentar la actitud crítica del diseñador en su rol de operador cultural registrar al otro y sus necesidades a través de una mirada incluyente potenciar la propia capacidad creativa encontrar la propia identidad aprender a valorar el saber hacer el tiempo de las cosas y los cuerpos para educar en valores éticos en la diversidad respetar el bagaje cultural y colaborar con la continuidad de las técnicas artesanales e industriales locales aprender el acto de producir una prenda como un trabajo colaborativo capaz de promover la interacción de los diversos actores sociales potenciar una actitud dinámica en el diseñador para evitar una mirada hegemónica en el diseño propiciar desde la formación el desarrollo local sostenible de manera comprometida y coherente con el entorno social cultural y ambiental tal que se estimule la capacidad de adaptación del diseñador este manifiesto bueno por supuesto va a ir evolucionando como muchas de las cosas que de los proyectos que están ahora que no que todavía no tienen nombres definidos estamos buscando ese perfil pero bueno lo que sí hicimos para que esta información esté más accesible y podamos seguir creciendo fue armar nuestra web que es reddit argentina punto org donde está toda la información del trabajo que venimos haciendo muchísimas gracias hola buenos días bueno parece que la institución a la que represento yo en el día de hoy aquí en esta mesa es el bicho raro porque estamos estoy acompañado de representantes de instituciones muy grandes del sector público nosotros somos un porotito así de chico del sector privado conocida por una o digamos de una manera muy sesgada por ser afín a un determinado sector político y ser la universidad de los chetos ¿no? básicamente porque somos la universidad más cara del país lo que sabe poca gente es eso que somos una universidad muy pequeña una universidad de 2.100 estudiantes divididos en 11 carreras posgrados inclusive toda la universidad entera cabe de sobras en la facultad de la universidad que trabajaba en Chile hace unos años lo que tampoco sabe mucha gente es que tiene un cuerpo de profesora un profesorado muy heterogéneo políticamente hablando en su formación y también en sus miradas tampoco sabe la gente que estos chetos que pagan la matrícula más cara del país son solo la mitad de nuestros estudiantes que el resto de los estudiantes son estudiantes que reciben ayuda financiera una cuarta parte de la totalidad de nuestros estudiantes ayuda financiera completa alojamiento comida y materiales inclusive y que por lo tanto hace un esfuerzo muy grande por una apuesta muy grande por la por la diversidad esto no es simplemente para hacer publicidad de mi universidad o para no sé hacer construcción de marca sino que influye mucho en lo que les voy a explicar ahora es una universidad muy transversal es de hecho la universidad más transversal de América si descontamos los colegios de artes liberales más de un tercio de nuestras carreras tiene una formación común todos los estudiantes cursan en este momento trece materias trece de treinta y dos materias en común de manera conjunta de tal manera que todos nuestros estudiantes de todas las carreras en algún momento coinciden en algún curso y se conocen y para esto para esto esto para nosotros es fundamental para una formación que más que enseñar cosas lo que pretende es enseñar a entender un mundo del cual ahora más o menos sabemos por dónde va si es que podemos hacer limpieza de las fake news y de las redundancias y de este gran ruido que genera el enorme volumen de información que trabajamos pero al mismo tiempo dándonos haciéndonos cargo de que no tenemos idea de qué va a pasar en un futuro y ya no hablo de un futuro dentro de una generación sino que hablo de un futuro dentro de cinco de diez años es decir en el momento en que nuestros estudiantes que ahora están empezando a estudiar terminen de estudiar y salgan al mercado con lo cual nos importa bastante poco qué enseñamos o sea qué cosas enseñamos y en cambio nos importa eso sí mucho que los estudiantes aprendan a enseñarse a sí mismos porque esta será la manera que cuando salgan de la universidad puedan seguir adaptándose de manera continuada a los cambios tan disruptivos con los que nos tenemos que enfrentar y que ellos se van a enfrentar todavía mucho más que nosotros innovar no es un sistema no es un método sino que es un traje a medida creemos nosotros no se innova a partir de determinados principios sino que se innova en función de determinadas circunstancias en determinados tiempos en determinados lugares y para determinados vamos a llamarles sujetos instituciones o sujetos personas y se innova innovando y esto puede parecer de perogrullo pero si entendemos la innovación como inventiva puesta en manos de un usuario innovación no es simplemente inventar algo sino conseguir que este algo termine eso siendo usado de alguna forma y transformando la realidad de alguna forma por lo tanto no es un pensamiento sino que es una acción lo cual nos lleva a tomar una cierta distancia con respecto a esta cosa del design thinking el famoso design thinking como si los diseñadores nos sentáramos a pensar si somos actores de la innovación evidentemente que tenemos que pensar pero fundamentalmente tenemos que actuar y lo más difícil tenemos que poner a actuar a otros que no siempre es fácil si es difícil cambiar nosotros como sujetos o como disciplina como sector profesional imagínense hacer cambiar el mundo y claro ahí hay que considerar que las condiciones de la innovación pues varían mucho de un lugar a otro y de un tiempo a otro no sé si conocen un hermoso libro de hace más de 50 años de Norbert Wiener que se llama Invention, the care of and feeding of ideas un libro que lo lees hoy en día después de casi 60 años de que se redactó y sigue siendo completamente válido y él habla de las condiciones de la innovación el clima intelectual los inventores los innovadores los sujetos innovadores los romeos que llama él el clima tecnológico y el económico que son el aparato lo que él llama el balcón ese Romeo que llega al balcón a buscar a Julieta y el clima social ese clima que pues bueno si no está dispuesto a cambiar ya podemos hacer lo que queramos que no va a cambiar ¿se acuerdan del Walkman? famoso Walkman bueno cuando le preguntaron a la gente si querían un Walkman la gente dijo que no dijo que no nos lo podemos imaginar hoy en día el Walkman se llevó a construir porque el CEO de Sony en aquel momento era jugador de golf cimelómano y dijo esto es lo más puedo escuchar Mozart mientras juego al golf me hagan unos cuantos a ver qué pasa y ahora ahí sabemos lo que pasó realmente con el Walkman ¿no? Argentina entendemos nosotros es un país de romeos con muy poco balcón un balcón que tiene que tiene que reforzarse mucho y más en los tiempos que están corriendo justo ahora mismo mejorando lo presente como dicen en mi tierra porque tanto en la UBA como como ustedes en el centro Tomás Maldonado como ustedes en el INTI que bueno ustedes los conozco menos a ustedes los conozco hace muchos años están haciendo un excelente trabajo pero lo cierto es que no solo de universidades y no solo de INTI vive el balcón sino que requiere de muchísimos más actores trabajando de manera concertada con lo cual nosotros dijimos bueno siendo el sector privado un porotito así de chico bueno pues apostemos por los romeos formemos formemos a gente que pueda trabajar acá y en defecto del balcón de que pudiera no haber balcón o menos balcón en un futuro pues que puedan trabajar en cualquier lugar pero que lo hagan desde acá y que lo hagan fomentando el tejido productivo local un tejido productivo que si bien viene un poco maltrecho si que tiene ejemplos excelentes de empresas que tampoco son tan grandes y que producen todo tipo de productos de manera muy exitosa exportando pues el 80 a veces el 90% de su producción ¿no? Brian Collins habla de esta innovación como algo personal y algo que sucede en terrenos donde no hay mapas y ahí el gran tema es este diseñador que va sin mapas que es lo que hace y vamos a entender como diseñador el que hace artefactos pero también este diseñador que piensa como diseñador como decía Wolfgang anterior o que actúa como diseñador y claro diseñar es proyectar y estamos hablando de un futuro un futuro del que no tenemos idea como va a ser y menos ahora cada día que pasa tenemos menos idea como va a ser el futuro y aquí tenemos imágenes del futuro ¿verdad? lo que sí sabemos eso sí es que en un futuro no tan lejano prácticamente no va a haber diseñadores gráficos creemos que no es conveniente enseñar diseño gráfico que es irresponsable enseñarlo en las escalas que está haciendo lo mismo pasa con casi el resto de las actividades del diseño no solo del diseño ayer con un compatriota de Volkan estábamos en un taller de escenarios futuros y estaba hablando del problema de Volkswagen y que va a hacer con su medio millón de ingenieros y de mecánicos en ocho años más medio millón pero sí sabemos que vamos a estar más superpoblados más contaminados que vamos a tener más conflictos sociales y que se van a producir splits entre quien apuesta por el contacto con la naturaleza quien apuesta por la alta tecnología quien apuesta por el ambientalismo quien le da lo mismo quien apuesta por el cobijo de las marcas internacionales vas donde sea y te encuentras algo conocido o quien se desmarca todo esto y se convierte en una especie de anticonsumista y ante todo este quilombo nosotros lo que planteamos es una carrera que más que centrarse en artefactos en objetos en concreto es una carrera trans de transdisciplinario de transpuesto a la transposición en la música no pasar de un tono a otro transcultural transportado es inter intercultural internacional inter entrelazado y es una carrera de diseño punto no es de diseño gráfico no es de diseño industrial no es de diseño interior diseño punto donde el foco no es el artefacto sino que es el escenario de uso en el que se manejan una serie de usuarios que hacen que aquello con lo que tenemos que interactuar los diseñadores es fundamentalmente complejidad y le dimos la vuelta al paradigma este constructivista de la Bauhaus rescatando la mirada 360 de la Bauhaus le dimos la vuelta como un calcetín a esta mirada constructivista del diseño tal como se ha enseñado desde Bauhaus y que se sigue enseñando abocando a los estudiantes desde el primer día a la complejidad sin que sepan nada de morfología de dibujo de fotografía de semántica de nada de nada de nada los mandamos a la plaza de mayo y les pedimos que vuelvan con usuarios con problemas con oportunidades detectadas y que decidan sobre la base de esto qué proyecto van a desarrollar que puede ser cualquier cosa puede ser un sistema de información puede ser una puede ser una intervención física sobre la plaza puede ser cualquier cosa entendiendo lo que vayan a hacer como una intermediación entre el usuario y este escenario de uso sí que tenemos una especialización que es ser expertos en ciclo de proyecto en saber cómo opera el ciclo de proyecto y poderlo aplicar a cuantas más actividades del diseño mejor y esto nos lo inventamos nosotros hace muchísimos años que existe en los politécnicos y en las universidades en el norte de Europa en Estados Unidos que es la educación hands-off cosa que se piensa cosa que se prototipa y para eso desarrollamos unos laboratorios que estos sí que son un invento porque los laboratorios son de gráfica o de digitales o mecánicos etcétera nosotros decimos un laboratorio que tiene de todo desde fabricación aditiva hasta el típico perno de toda la vida desde textil hasta uso de metales hasta metálicos y todo el aparato digital sistemas inmersivos inclusive aquí nos y el gran invento fue poder armar todo esto prácticamente desde la nada somos muy chicos nos dedicamos a administrar la miseria y armar unos laboratorios con la miseria de este tipo la verdad que fue esto sí que fue una proeza nuestra sala audiovisual cuando estaba construyendo nos inventamos el sistema de audio nos inventamos el sistema de vídeo lo diseñamos y lo construimos con nuestras manos porque no nos podíamos gastar los 100.000 dólares que nos pedían los proveedores entonces teníamos 6.000 y con 6.000 lo hicimos aquí tienen nuestro taller mecánico sobre todo voy a mostrar dos imágenes ven esta silla que se está construyendo allá esto es una silla y bueno les hablaba de prototipar y de probar bueno aquí tiene al profesor viendo si era verdad que dentro de la silla se podían guardar un montón de cosas y se metió ahí dentro funciona esta es nuestra sala audiovisual que no está sonando aquí no tengo el vídeo puesto un escenario futuro cómo será la publicidad en el futuro cómo se iría manifestando en el futuro y lo que ven ahí en el centro es cómo ha sido la publicidad hasta ahora fotografía textil más textil un cobijo para un futuro incierto una maca arropada por las manos las manos de la familia experiencias de participación ciudadana en la plaza de mayo qué hacer con las rejas bueno vamos a decidir nosotros preguntemosle a la gente ¿no? llevan tres meses preguntándole a la gente tienen alrededor de mil respuestas ahora están viendo cómo de estas mil respuestas aterrizan una propuesta la plaza de mayo ejercicios de morfología que aprovechando la tecnología que tenemos pues se desarrollan a nivel de producto que se pueda mostrar en una tienda no basta con el ejercicio de proyecto que queda bonito y el ejercicio de morfología un churro que bueno que sirve para ver si aprendimos la cosa de la geometría no, no hacemos las dos cosas a la vez trabajamos con lo que sé diferentes sistemas constructivos con luz con materiales tóxicos para darles valor y hacer que duren en el tiempo prorrateando el impacto ambiental en el tiempo y productos que uno no sabe si son gráficas o son productos estos son ensayos de superficies que los estudiantes desarrollaron para cadenas productivas en Santa Fe en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad y con el Tigre cadenas productivas reales donde tenían que hacer algún tipo de intervención ampliando su capacidad de producir o de ampliar su portafolio de productos pero sin invertir en tecnología hacemos mapas y tranquilos también hacemos dibujos también hacemos algo de composición gracias muy bien bueno yo entonces ahora les voy a hacer algunas preguntas a ver si discutimos un poco no sé cómo estamos con el tiempo vos nos vas a ir diciendo pero bueno hay algunas cosas que puede ser interesante discutir ojalá también nos peleemos que eso va a ser que sea más entretenido para el público yo pienso en algo que Alex vos recién un poco contabas pero me interesa también a ver qué dicen los demás que tiene que ver con un tema que a todos los que estamos involucrados en el diseño sobre todo en la educación nos interesa en este momento no sé por qué estamos coincidiendo con este interés y tiene que ver con el diseño en mutación creo que todos estamos bastante de acuerdo en que las disciplinas proyectuales no se ejercen hoy como hace 10 años atrás incluso lo que nosotros estudiamos cuando estudiamos diseño era muy distinto a lo que estudian nuestros estudiantes y vemos que los cambios son cada vez más rápidos el otro día el otro día me enteré por ejemplo que Vitruvio escribió su libro de arquitectura en el siglo I antes de Cristo y ese libro se imprimió recién en 1400 y pico con lo cual pasaron 500 años para que ciertas ideas en torno a una supuesta disciplina que nacía se volcaran un libro y fueran distribuidas como ideas y en este momento no pasa en 500 años todas nuestras ideas disciplinares van a caducar absolutamente entonces creo que acá hay como una gran preocupación un gran desafío tal vez lo que hace interesante al diseño porque si no si esto no cambiara como cambia nos resultaría seguramente un poco aburrido pero pero bueno es un gran desafío para la educación y también para las políticas públicas ¿cómo piensan ustedes que que hay que considerar lo que hacemos hoy en las facultades y en los espacios que pertenecen al Estado en políticas de diseño ¿cómo tenemos que pensar lo que hacemos hoy considerando que que nuestros destinatarios van a a ejercer estas ideas nuestras o de nuestras instituciones las van a ejercer dentro de 20 años nuestros estudiantes van a tener su momento de mayor desarrollo profesional dentro de 20 años probablemente ¿cómo podemos prever cómo podemos encarar entonces estas disciplinas en las que estamos metidos? si quieren arranco ya que tengo el micrófono para mí tiene que ver o sea con pensar nuevos paradigmas o sea como que el diseño está asociado mucho a la materialidad un campo bastante lineal de pensar el producto y creo que justamente hay que pensar en la formación de los nuevos pensadores diseñadores o no diseñadores en cuestiones que tienen que ver con las problemáticas prospectivas o que no tienen que ver con la objetística o sea con la silla o sea ya hay un montón de sillas inventadas hay un montón de cuestiones resueltas sino en la forma de encarar la problemática o sea empezar a hacer como esas relaciones del pensamiento o sea aprovechar la creatividad del diseño y las herramientas que nos dan para plasmar una idea y poder darle como una cierta objetividad a ciertos conceptos abstractos o sea creo que tiene que ver con la labor de formar pensadores que puedan ser abiertos curiosos que tengan como la visión del ver de nutrirse de siempre estar como informándose o sea tener la capacidad de el asombro la investigación y de pensar de manera prospectiva abierta colaborativa o sea cuando por ahí nombraban el tema de pensar la indumentaria en los cuerpos o pensar en la diversidad pensarlo desde ambientes mucho más abiertos o sea creo que tiene que ver con pensar posiciones reales y problemáticas reales que nos enfrentan como sociedad más que como individuos o sea pensar en campos más amplios si yo coincido con lo que dijo recién y y también con lo que se dijo antes en relación a a cómo formar para para el diseño y para la innovación en un sentido que tiene que ver con con enfrentar la complejidad pero sin embargo creo que hay una cuestión que que tiene que ver con con la capacidad de de enfrentar lo desconocido lo lo disruptivo aquello que que te saca de de eje que en algún que en algún sentido está presente en la en la formación del diseñador yo creo que que va a ser importante y no casualmente estamos hablando de esto en este contexto creo que va a ser importante cultivar el perfil del diseñador en un sentido amplio para el futuro que eso no quiere decir que todas las disciplinas se van a convertir en diseños pero sí que va a ser importante en un futuro donde ya estamos viendo que la robotización y una serie de enormes de cambios tecnológicos van a cambiar todo nuestro contexto creo que para eso es fundamental pensar en diseños de futuros como se estaba diciendo recién pero al mismo tiempo explotar algo que yo creo que el diseñador ya tiene incorporado en su disciplina pero de una manera quizás tácita quizás no no explícita que es su posibilidad de ficcionar yo creo que hay que pensar el diseñador como alguien que es capaz de pensar ficciones que a veces son a corto plazo y a veces son a medio o largo plazo bueno yo puedo aportar que en el trabajo que estamos haciendo con la red estamos en plena contradicción constante y el hecho de que no existan las carreras específicas de la disciplina en estas grandes universidades nacionales también nos enfrenta ese desafío de pensar el rol de este diseñador de dentro de 20 años si bien nosotros o nuestro rol viene desde la industria sabemos que nuestra industria argentina la mundial pero la argentina también está cambiando y queremos que ese futuro esas futuras formaciones tengan que ver justamente con esos nuevos paradigmas con esa disrupción y sobre todo con estar en contacto con lo que pasa en cada en esos rincones de nuestro país que identificamos que tienen una o sea cada vez nos damos cuenta que desde afuera y nosotros estamos reconociendo que lo que más no sé más se adelanta lo que más se posiciona son esos detalles esas esas experiencias que suceden en los rincones de nuestro país ese ese potencial queremos que los futuros diseñadores lo puedan tomar puedan pensar en en una producción en esto no esto que decían los chicos no pensar en ese producto para para generar volumen y y vender al por mayor porque sabemos que yo hablando desde la industria de donde vengo que desde la indumentaria eso ya no va más a la a la industria tradicional nuestra le cuesta muchísimo todavía interpretar esa situación pero creemos que es una un camino como inevitable lo que sí nos pasa es que aún estamos construyendo las herramientas para que eso se pueda trasladar y se pueda vincular al industrial que está acostumbrado a a su camino de siempre a su producción en volumen a vender 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 bueno poder lograr que no sea a a con la necesidad que se funda esa industria que surja lo otro que surja lo nuevo tratar de ver cómo hacemos desde nuestro rol desde el desde el instituto de tecnología industrial poder hacer que se fusione que se fusionen esos esos campos y que surja algo nuevo todavía igual honestamente no sabemos cómo es lo estamos trabajando y me parece buenísimo escucharlos a ustedes porque es como que va a todos los que hablaron ayer y hoy me parece que es muy muy rico esa información la pregunta era cómo no no qué pregunto todo todo la pregunta es para que respondas todo lo que quieras bueno qué da igual porque da igual lo que enseñemos el qué no no creo yo que vaya a servir de mucho en poco tiempo más así que mejor despreocuparse de eso uno de los grandes temas que tenemos en la carrera lo que más nos casi lo que más nos está costando no es trabajar con los estudiantes no es convencer a los jefes de que nos suelten la platita para armar nuestras cosas sino que son los profesores y dicen bueno vamos a hacer una intervención en la plaza de mayo ¿eh? oh pero los chicos no saben nada de urbanismo oh es que no saben nada de morfología oh es que no saben nada de color estudiantes de primer semestre esto que vieron son trabajos de primer semestre chicos no saben nada ah es que no van a poder no van a poder entonces primer gran punto tener fe ¿eh? ten fe en los chicos mándalos y con algo van a venir y si se equivocan pues se arregla y si no saben de color y necesitan una lección de color se les da una lección de color y si necesitan una lección de morfología se les da una lección de morfología y no pasa nada o de o de psicoacústica ¿no? y no pasa nada se les da no más se les da en el momento este no es el tema bueno el tema es digamos que el profesor entre en este en este formato de pensamiento claro y luego también que entienda que el aula no es que haya un aula y aquí hay un taller y luego está el patio y luego está la realidad no, no, no es toda la misma cosa nosotros tenemos evidentemente espacios discriminados porque no es lo mismo trabajar con madera que con textiles y no es lo mismo sentarse a pensar que es sentarse a cortar un madero ¿no? pero todos los espacios están en el mismo lugar están todos interconectados y uno entra y sale en clase en una clase de proyectos estás trabajando con el profesor te vas al lado modificas tu prototipo vuelves es toda la misma cosa ¿no? ahora tú y yo creo que viste en el clavo o sea lo más importante de todo lo más importante de todo es que este diseñador tiene que hacer cosas que le hagan sentido a la gente y para eso tienes que poderles explicar una historia que la gente entienda el famoso histórico ¿no? y si no es capaz de hacer esto como diseñador no es capaz de generar una visión ni con tu cliente ni con tu usuario ni con nadie ni contigo mismo con lo cual esto es lo primero y la base de todo la base de absolutamente todo entiende cuando vas a un lugar cuál es la narrativa de ese lugar qué te está contando ese lugar qué te está contando la gente qué les puedes contar tú a ellos y al final esta es la gracia del mundo encontrarnos y conversar intercambiar generar empatía aprender el uno del otro esta es la gracia y qué es un taller de diseño ¿no? es eso nos sentamos a conversar nos sentamos a aprender el uno del otro y una cosa que es clave es despreocuparse de enseñar tanto y poner el foco en la clave de todo esto y es que sea el estudiante el que te enseña a ti entonces si damos una lección X y el estudiante a la hora de rendir la lección nos da el 100% obtiene un 6 si quiere un 10 el otro 40% lo tiene que poner o ella nos tiene que enseñar algo pero la clave es storytelling y tener fe bueno muy bien hay muchas cosas que me interesaría preguntar pero sé que no vamos a poder hacer un debate muy largo pero antes escuchando a Wolfgang Scheffner lo dije bien el nombre como se dice en alemán Wolfgang me quedó la sensación de que estamos en un momento en Latinoamérica donde el diseño en Europa nos mira un poco tal vez mucho más que antes y creo que todos cargamos siempre con una con una incomodidad acerca de que muchas un par de décadas atrás se nos llamaba la periferia y de hecho en nuestras universidades enseñaba diseño de una forma muy heredada de la escuela de bellas artes de París y de la escuela de Ulm y todos hemos sido muy críticos de eso ¿qué piensan ustedes acerca de esta situación ahora? ¿estamos por fin en una etapa donde el diseño en Argentina es un diseño más localizado? ¿es el diseño a nuestra manera? ¿o todavía seguimos siendo una periferia que hereda de formas de hacer las cosas? ¿estamos siendo mirados o seguimos mirando hacia otros lados? ¿cómo ven esa situación considerando que realmente han pasado muchos años donde han pasado muchas cosas y ahora se vienen un par de años donde van a pasar muchas cosas también y a veces hasta nos vemos dentro de las disciplinas proyectuales obligados a poner un poco los pies en nuestra tierra pero bueno desde sus ámbitos ¿cómo piensan en esto de la periferia el centro si heredamos miramos o finalmente podemos hacer algo propio? Por un lado creo que hay una cuestión que ya se nombró varias veces lo cuento Wolfgang que tiene que ver con conectarse a los contextos a los entornos a los recursos a las prácticas locales para aprender de eso entendiendo que ahí hay una inteligencia que ahí hay un saber y que ese saber hay que aprovecharlo que es un saber desarrollado en muchos casos durante cientos de años y por lo tanto la capacidad de adaptación que tiene ese saber a una realidad concreta a un contexto concreto generalmente es muy fuerte muy sólido por otro lado ese aprendizaje parece contradictorio porque se ve enfrentado con un mundo que cambia constantemente entonces ¿cómo aprender de esas cosas que están hace 200 años y al mismo tiempo enfrentar un mundo que cambia constantemente? creo que para eso en algún sentido habría que pienso yo evitar cierta falacia digamos o cierto falso problema que tiene que ver con pensar la identidad desde la nacionalidad porque en el fondo las naciones son un invento del siglo XIX sobre todo las latinoamericanas y la diplomacia británica y no o sea que tiene que ver con nosotros en el fondo eso yo no sé si eso nos sirve para algo si hay un diseño argentino ¿no? como esa pregunta yo creo que no yo creo que en el fondo nosotros tenemos que pensar lo local y lo regional encarnado en prácticas encarnado en cuestiones que son muy concretas del entorno y del contexto y no en construcciones identitarias culturales y en ese sentido yo creo que somos muy fuertes o que tenemos la potencialidad de ser muy fuertes en el panorama global porque tenemos mucho tenemos mucho para dar tenemos mucho para aportar tenemos la inteligencia pero también tenemos unos contextos que yo creo que van a ser fundamentales en en la pugna global de los próximos 50 años cuando nombrabas centro periferia yo pensaba que en realidad ya estamos inmersos a nivel global en cuestiones de diseño e innovación si pensaba que en muchas ocasiones uno mira por ejemplo en todo lo que es desarrollo biotecnológico biorefinerías agregado valor a cierta materialidad viva mira lo que está sucediendo en Alemania y cuando uno lo quiere trabajar en el territorio te das cuenta que en volumen somos totalmente distintos entonces si bien uno hace perspectiva tecnológica vigilancia tecnológica y sigue mirando qué suceden en otros centros de investigación científico tecnológicos conocer las capacidades y conocer el territorio y conocer justamente cuál es nuestro know-how nos permite generar y entender hacia dónde tenemos que ir para ser competitivos entonces en ese sentido creo que estamos en un camino de entender lo que está pasando a nivel internacional ver qué tecnologías o qué paradigmas y encontrar los propios para poder generar un valor creo que estamos en esa instancia de reconocer que tenemos capacidades tantos materiales como de pensamiento y empezar a hacer como una co-construcción sobre eso sobre eso vamos a no ya tenemos yo creo que esta en realidad me acordaba de dos casos que trabajamos en los dos encuentros que hicimos en esta red que tenemos uno en Tucumán y el otro en Oberá en Misiones y lo que pensaba es un poco lo que decía Marina bueno y Rodrigo también de que es como que en esta instancia yo creo que superamos o estamos en un punto más allá de esa ese esta falacia que decías de pensar en las identidades de pensar el afuera de pensar cómo nos ven eso es algo que constantemente como que nos viene a la cabeza lo queremos poner en el en la mesa pero creo que no es el que es como que ya no es la discusión justamente por eso estamos todos ya súper conectados tenemos información de todos lados constante y lo que hacemos acá influye en otros lados y viceversa y nos podemos nutrir de la información que viene de otras ciudades de otros países pero mucho más fluidamente y lo que me acordaba era de que en ambos lugares trabajamos una técnica textil en un en Tucumán trabajamos la randa que es un un encaje tradicionalmente europeo que ciertas comunidades de Tucumán tomaron y apropiaron y lo continuaron y como que esa construcción textil se cristalizó en un momento donde tal vez ya en Europa no se fabrica de la misma manera o tal vez no se fabrica de la forma que lo hacen acá y acá le sumaron a esa técnica herramientas propias elementos como la hojita el triguito diferentes nombres que le ponían esos puntos que iban agregando las bordadoras a estos encajes que hacían que hacían que eso que originalmente era europeo así como para mí la tradición de la metodología de diseño aprendida originalmente de Europa creo que nosotros ya la internalizamos creo que es valioso poder identificar qué es lo que estamos aportando de diferente pero que es como que vamos construyendo algo nuevo y en Obera pasaba algo similar con las bordadoras ucranianas que también vinieron en la inmigración y se consolidaron esas comunidades en misiones muy fuertemente y mantuvieron esos bordados rusos ucranianos de distintos países de Europa Oriental pero que les incorporaron era fantástico ver cómo habían incorporado su visión propia que tenía que ver con la familia que había evolucionado esa técnica así como pasa con estas técnicas artesanales tradicionales creo que pasa con un montón de casos aplicados específicos y me parece que es como que está bueno aprender un poco de ahí o aceptar que esa es nuestra natural manera de evolucionar en esto del diseño también y ver qué nombres le vamos poniendo a lo que viene para mí esa es un poco la clave ver cómo llamamos a esto que viene como ya sea diseño abierto o tal vez después evoluciona y estas carreras o estas disciplinas que queremos construir en relación a esta especificidad más nosotros tenemos ese límite tal vez no tenemos así la cabeza tan abierta pero creemos que los chicos que van a salir de las diferentes carreras van a poder aportar a lo que vayamos construyendo bueno creemos que vamos a ir tomando esos nuevos conceptos esas nuevas ideas pero bueno estamos en eso mira las dos realidades la realidad central y la realidad pediférica yo creo que coexisten de una manera bien ha acabado de una manera bien marcada y bien dramática si uno quiere a ver Argentina ha aportado actores centrales hablando del diseño desde siempre por Maldonado pero bueno Daniel Bale en Londres en mi tierra cuando surgió el famoso diseño barcelonés en los años 80 de repente en el nuevo centro de diseño Barcelona bueno pues eran 20 gatos y estos 20 gatos 7 eran argentinos Pensi, Liebore Rolando Eskenazi Aduchi por poner algunos casos que se me ocurren ahora los argentinos ellos son los que pusieron el nivel en el diseño gráfico y en el diseño de mobiliario precisamente los dos que se hicieron más famosos en el diseño barcelonés pero claro al mismo tiempo uno cuando mira cómo se maneja el diseño para el espacio público acá bueno pues estamos en la más total y profunda de las periferias lo que ahora no me acuerdo el nombre del filósofo brasilero que habla de la tortícolis cultural también no se me para otro lado hace poco participaba en una charla que me en la mesa con un digamos una persona que compartía conmigo la mesa con el título de una charla que era diseño diseño para el espacio público basado en evidencias y dije fantástico en la era Trump que mejor que estar basado en evidencias bueno que consistía estar basado en evidencias en ir a París ver si funcionaba tal plaza y copiarla acá gente no no las dos cosas a la vez si tenemos bueno ya no estoy hablando de mi generación hace dos semanas se lanzó al espacio exitosamente un satélite de radar que es bueno no sé creo que son 10 satélites de radar en todo el espacio y este es uno de los más grandes y es argentino está hecho en Argentina con 80% tecnología argentina el señor Satellogic ¿no? todo el mundo le decía que lo que iba a hacer era imposible no way en la NASA en el JPL en la ¿cómo se llama? la ESA no way esto no va dijo ¿cómo? bueno vamos a la ferretería compramos las cosas las armamos le ponemos un montón de papel de aluminio y para arriba ahí están ¿sí? y van a lanzar 300 ¿so? entonces fíjense que si bien el aparato tal vez no ayude tanto el famoso balcón un poco maltrecho los Romeos están a full a full la pregunta ¿se preguntaron dónde está Julieta en todo esto? les dejo les dejo la pregunta ahí lanzada para ver si algún día vamos a hacer una mesa sobre Julietas ¿no? ¿dónde está Julieta en la innovación? pero bueno el caso es que los Romeos están ahí y bueno tal vez tengamos que aprender más que del aparato tengamos que aprender de los Romeos y tengamos que inspirarnos en ellos y ojalá que nuestros chicos se conviertan en nuevos Romeos que trabajen aquí o trabajen donde sea a mí en principio me da lo mismo un argentino influyente en Suiza o en Milán para mí es tan importante como que esté influyendo acá en términos de vamos a llamar reconstrucción de marca país o de creación de un tejido de un tejido social y de un también de todo lo que tiene que ver con los con el amor propio no sé se puede hacer acá se puede hacer en cualquier otro lugar y por tanto pensar solo en clave cuando hablamos de identidad solo en clave de identidad local me parece una equivocación creo que en esta identidad global nosotros somos un actor más en interacción con otros somos un actor altamente contaminado y mestizo lo cual es un gran privilegio en el mundo que corre especialmente y es una ventaja competitiva el mestizo es el que al final sobrevive como dicen en chile el perro quiltro el perro de calle es el que agarra todos los bichos y sobrevive y el perro de raza ese tan no sé cuánto le sale un grano en el y se muere ¿cierto? estamos inmunizados y curados de espantos además así que ¿qué más queremos? ¿cierto? en un mundo en crisis esto en la periferia yo no sé si es tan válido se ha precarizado en Alemania se ha precarizado el trabajo tanto como acá estamos en otras circunstancias pero el el grado de precarización en educación en salarios etcétera en mi tierra en España en tu tierra en Alemania no es tan distinto que acá nos quejamos mucho pero no es tan distinto el mundo está igual de mal en todos lados por igual con lo cual ¿dónde está la periferia? visto así bueno gracias por ese mensaje tan esperanzador Alex no sé si no sé si te lo vamos a creer este a ciegas como vos te imaginás pero bueno igual fue lindo escucharlo ¿será que un español les tiene que decir a ustedes esto? o que ayer tuviera que mandar callar cuando se pusieron a reír mis alumnos y mis colegas cuando el ponente alemán dijo que Argentina podía perfectamente en un tiempo más ser la segunda economía del mundo y todo jajajajaja los tuve que hacer callar yo gente un poquito más de fe bueno hace cinco minutos vi un cartel que decía que nos quedaban cinco minutos así que yo no quisiera que cerremos este panel sin que alguien del público pueda decir algo si quiere decirlo no propongo una pregunta porque no vamos a tener tiempo para una respuesta pero si alguien quiere hacer un comentario de 30 segundos lo puede hacer hay un comentario de 30 segundos bueno perdón acá parece que hola no lo que pensaba es en esta cosa un poco que decías Rodrigo que esto era para para el posgrado yo pienso que es para la primaria o sea desde donde empezar a pensar proyectos porque todos tenemos la capacidad de imaginar la información ya está ¿qué hacemos con tanta información? ¿no? un poco ese sería mi comentario nada más gracias bueno yo ya que soy el moderador y tengo mucho poder porque tengo un micrófono en este momento me voy a tomar el atrevimiento de cerrar este momento que hubo de discusión y voy a decir solamente una cosa creo profundamente en que dentro de de las reflexiones en torno a nuestras disciplinas proyectuales cualquier consideración que que alguien crea como una verdad absoluta puede ser un gravísimo error o sea no hay nada dentro de las disciplinas proyectuales que se pueda considerar de una manera determinada indiscutible definitiva este por eso también es interesante todo lo que podemos discutir acá dentro y y por eso estar en desacuerdo con algún enunciado es de las de las consecuencias más sanas que nos pueden suceder y seguramente también por eso siempre vamos a seguir contando un poco lo que estamos haciendo y preguntando y respondiendo y debatiendo pero bueno felicitaciones a los cuatro por el trabajo que realizan y